Hola amigos Mundo Tuerca, mi nombre es Sebastian Kreft, soy analista de producto acá de Mercedes-Benz Autos y el día de hoy les quiero presentar la primicia automotriz acá en el Perú, la nueva GLC 63S AMG que acaba de batir el récord como la camioneta más rápida en el circuito famoso del Nürburgring en Alemania. Bienvenidos a MundoTec. El récord que acaban de hacer en el circuito Nürburgring en Alemania es gracias al motor que tiene montado también acá debajo del capó. Podemos ver el V8 con los dos turbos adentro y una particularidad de los motores AMG es que tienen la filosofía de un hombre, un motor. Entonces esto significa que un ingeniero construye a mano completamente este motor y en señal de garantía pone su plaqueta con su firma. Este potente motor es un V8 4000 biturbo con 510 caballos, 700 Nm de torque y esto permite que el carro pueda acelerar de 0 a 100 en 3.8 segundos. Y continuando ahora con el interior, lo primero que nos percatamos acá es que los acabados son de primera calidad. Tenemos acá unas molduras de fibra de carbono, acentúan más la deportividad de este vehículo. Y tenemos acá el sistema multimedia también más completo, ¿no? Una pantalla de 10 pulgadas y tenemos también toda la conectividad, ¿no? Puedes conectar el celular, puedes hacer el audio streaming por Bluetooth, tienes el navegador completo también, puedes adaptar iluminación de ambiente de tres colores, puede ser azul, blanco o amarillo. Este, ahora voy a encender el carro. No se asusten, ruge bastante este motor. El carro tiene diferentes modos de manejo. Este, primero, el modo confort para manejo en ciudad. Después tiene también el modo de manejo sport, donde vemos de que ya el escape, la suspensión y el motor se van adaptando. Y después tenemos también el modo de manejo sport plus, donde ya todo está entonado para mayores exigencias, ¿no? Y finalmente tenemos el más exigente, que es el modo de manejo race, donde esto ya es para ir a un circuito, hacer los mejores tiempos. Y el último modo de manejo también es el individual, donde tú puedes adaptar todas estas configuraciones a tus preferencias. Tenemos acá también un montón de controles. Por ejemplo, podemos, con una tecla, activar y desactivar el escape. Tiene un escape comutable, para que suene más o menos, ¿no? Tenemos acá también un botón para regular la suspensión, si la queremos más dura o más suave. Tenemos acá también para los modos manuales, para también, como se trata de un vehículo muy deportivo, con los paddle shifts, podemos subir y bajar los cambios manualmente. Y siguiendo acá un poco los controles en el timón, es un volante multifunción bastante completo. En Gamusa, Alcantara y Cuero Napa. Y tenemos acá muchos controles, menú, el multifuncional. Acá podemos ver temperatura de aceite, la temperatura de caja. Ahora vemos que los números todavía están en azul. Significa que el motor todavía está frío. Después también tenemos acá un cuadro especial para la fuerza G, ¿no? ¿Qué tan rápido están yendo las curvas? Vemos en qué modo de manejo nos estamos encontrando actualmente. Y también tenemos la posibilidad de hacer tiempos en un circuito, ¿no? Tienes el Attention Assist, que es un detector de cansancio. Tienes aparte también el servofreno de emergencia activo, que es un sistema que te permite frenar el carro automáticamente si es que está por chocar. Y bueno, bolsas de aire, bastantes, ¿no? Para piloto, copiloto, laterales, de rodilla. Y como les comentaba, acá también tienes la posibilidad de controlar la radio, el teléfono conectado, ¿no? Sin ningún problema. Y también la navegación que estamos viendo ahorita en la pantalla acá, la puedes también controlar desde acá sin ningún problema. Y como pueden ver, los asientos también son bastante deportivos. Son de cuero napa y viene bastante bien equipado, ¿no? Asientos eléctricos con memoria de tres, tanto para piloto y copiloto. El piloto incluye en la memoria la altura y la profundidad del volante. Y también la posición de los espejos exteriores, ¿no? Y aparte también los asientos delanteros, tanto piloto como copiloto, incluye climatización de tres niveles y calefacción de tres niveles. También cuenta con cámara 360, ¿no? Tiene una cámara adelante, tiene dos cámaras a los laterales en cada espejo y una cámara posterior, ¿no? Entonces eso también nos da una visibilidad bastante buena en momentos de estacionar en lugares un poco ajustados, ¿no? Tiene el sistema de sonido más completo, que es el Burmester, con 13 parlantes en total. Tienes acá todos los paneles para controlar, con panel táctil y un controlador. Y acá también en el Dynamic Select, nosotros podemos ver diferentes datos. Por ejemplo, los datos del motor. Podemos ver la temperatura, tanto del aceite como de la caja. Y podemos ver también la potencia que está desarrollando y el torque. Destacar de esta unidad también es el equipamiento Keyless Go, que lo denomina fábrica así, que es que puedes mantener la llave en todo momento en el bolsillo, tanto para ingresar como para salir del vehículo y también para arrancar, ¿no? Tienes un botón de arranque y aparte también puedes abrir la maletera sin necesidad de sacar la llave, ¿no? Algo también para destacar para la comodidad es que tiene un aire acondicionado de tres zonas, ¿no? Para el piloto, copiloto y la zona de atrás. Muchas gracias, amigos de Mundo Tuerca. Con esto estamos llegando al final de este pequeño video y del tour de esta magnífica camioneta. Realmente está espectacular y los queremos invitar a cualquiera de nuestros showrooms a nivel nacional, sea en provincia o acá en Lima, acá en Aramburú, en La Encalada o en Plaza Lima Norte, para atenderlos y poder mostrarles toda nuestra gama de productos que está realmente espectacular. Muchas gracias. Gracias.